Hola, bienvenidas de nuevo a nuestro canal y vamos a hablar acerca de cuántas ecografías nos podemos hacer cuando estamos en embarazas, hacer todas las ecografías que tú quieras. Lo mínimo que nos suelen hacer durante el embarazo van a ser tres a la semana 12, entre la semana 18 y 20 y en la semana 32 del embarazo. Estas son las reglamentales, por llamarlo así, pero también nos puede decir nuestro doctor, ginecólogo o matrón que necesita hacernos más ecografías de estas que son habituales. Puede ser porque nuestro embarazo sea de alto riesgo y el doctor quiera saber en qué estado se encuentra nuestro bebé o nuestros bebés, gemellos o mechizos, lo que sea que vayamos a tener y por eso nos quiere tener un poco más controlado en el embarazo. Si vemos que algo no anda bien, si nosotros tenemos esa duda de que no nos estamos sintiendo muy bien, de que nuestro bebé nos está moviendo mucho, de que algo está pasando, podemos ir a que nos hagan una ecografía para saber y despejar estas dudas y saber con certeza de que nuestro bebé está bien. Yo me acuerdo a los ocho meses de haber ido porque no sentía que mi bebé se moviera, le ponía música, le hablaba, le cantaba, él se movía siempre mucho, pero en esta ocasión no era así. Entonces fui a que me hicieran una ecografía, pude escuchar su corazón, pude verlo moverse y según lo que me dijo el doctor fue porque dio el bote, se encajó ya para prepararse para el parto y que no se movía mucho, seguramente porque ya estaba con la cabeza abajo, pero él estaba perfectamente normal. También nos podremos mandar a hacer ecografías de forma privada, ya sea porque queremos ver a nuestro bebé de forma más real, ver su carita, pues se habla mucho mejor. Esto no suele ocurrir con las ecografías 2D, sino que las 3D y 4D nos ofrecen esta ventaja. Entonces también, si queremos y tenemos la oportunidad y la posibilidad, podemos ir a que nos hagan este tipo de ecografías o por algo en concreto, un caso en concreto que queramos ver. Como por ejemplo, yo fui cuando viajé, tuve un viaje a los 5 meses, viajé y tuve un viaje muy largo. El primer vuelo duró 2 horas, más el tiempo de espera a que embarcáramos en el siguiente vuelo y el segundo vuelo duró 10 horas. Así que decidí, después de llegar, ir a hacerme una ecografía para saber que durante todo el vuelo y todo esto no había afectado a mi bebé que él se estuviera sintiendo mal, decidí ir, que lo miraran, que lo revisaran y corroborar que él estaba en ese momento bien. Me lo miraron, me hicieron la ecografía, me dijeron que todo estaba absolutamente bien y aparte de todo esto, me dieron la gran noticia de que iba a ser un niño. Entonces, súper feliz, súper contenta con la ecografía. Se las voy a dejar aquí para que la miden y si les gustó este video, deditos arriba, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!